Un sujeto provocó un incendio en un comercio de la cadena Oxxo ubicado en la avenida Uxmal con el objetivo de robar y después aprovechando la confusión se dio a la fuga pero en un operativo implementado en la zona se logró dar con su paradero y lograron capturarlo. El hecho ocurrió esta mañana cuando oficiales de la policía municipal que se encontraban en un recorrido preventivo atendieron el llamado del 911 para verificar un reporte de robo a un comercio en la supermanzana 22. Al arribar al lugar los elementos se percatan del incendio y uno de los empleados manifestó que una persona había provocado el incendio y con las características proporcionadas se implementó un operativo de búsqueda y localización logrando su aseguramiento. La parte agraviada lo señaló de ser el responsable de causar el incendio por lo que ante el señalamiento directo quien dijo llamarse Demetrio N originario de Tabasco fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.